Imágenes como estas tienen preocupados a los vecinos de la cuesta que comunica el centro de San Isidro del General con el plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el cementerio municipal. En varias ocasiones, camiones han tenido problemas al final del ascenso, situación que tiene preocupados a los ciudadanos que temen una emergencia en algún momento. Que es una calle casi unitaria para arriba y para abajo, ¿verdad? Hay muchas calles aledañas, ¿verdad? Pero aparentemente como que pasar por aquí es importantísimo, yo no sé por qué. Y ellos, en realidad, estos vehículos de gran tamaño, aquí tienen un gran problema que es la esquina, ¿verdad? Al doblar a la izquierda o al doblar hacia la derecha. La posibilidad de un accidente por la dificultad que tienen los camiones a la hora de salir a la calle principal es uno de los aspectos que más preocupa a estos vecinos. Tenemos el miedo que alguno de esos se venga para atrás y cause alguna desgracia. Con fotografías, muestran las situaciones que ya se dieron en el pasado. Ellos, por ejemplo, se les prensa la carreta, el carro no termina a la vuelta, qué sé yo, bueno, ahí los señores se ven en un problema que es una situación difícil. Para ellos y para nosotros como vecinos aquí porque en algunos momentos los carros tienden a volcarse, la carreta, la carreta tiende a volcarse hacia un lado. Una vez aquí a un señor se le salieron todos los taros de pintura, bueno, ahí quedaron materiales de construcción y todo eso. Estos vecinos de esta zona, que también es conocida como Barrio Wilson, tienen documentos de las diversas gestiones que se realizaron ante Ingeniería de Tránsito y ante la Municipalidad de Pérez Celedón. Hemos ya tiempo de estar en este asunto, gracias a Dios ha habido interés de parte de los vecinos. El tránsito también nos ha acogido y nos interesó en colaborarnos en la situación. Acá tenemos el documento recibido donde se manda un estudio que se realiza, una aprobación de parte de la Ingeniería de Tránsito en San José, con una orden hacia la Municipalidad. Y ahí estamos tratando de ver cómo llevamos la situación con la Municipalidad para poder solucionar el asunto de la parte esquinera arriba, que es la parte más problemática con los vehículos, más que todos los trailers, ¿verdad? Que tenemos la problemática de que quedan varados ahí donde dan el giro hacia la derecha. En la Pólicia de Tránsito ven poco recomendable que los camiones pesados realicen el recorrido por esta cuesta, que es empinada al final. Para nada es recomendable este tramo de ruta, pero lastimosamente no hay ninguna señalización que prohíba que esos camiones transiten por ese sector, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta también que algunas veces son camioneros o choferes de camiones pesados que no conocen la zona y entonces alguien les dice que pueden salir por ahí, pero dado las condiciones que presenta la vía, les es muy difícil. Las gestiones de los vecinos también se hicieron ante el Ayuntamiento Generaleño. Bueno, en la Municipalidad lo último que nos dijeron era que no tenían presupuesto, porque obviamente hubieron diversas situaciones climáticas, ¿verdad? Que uno entiende que estaban aquejando al Cantón. Hemos estado yendo a visitarlos para ver en qué momento nos ayudan, pero de momento estamos ahí que no se hace nada de momento. Deseando de que la Municipalidad nos ampare, nos ayude, porque hasta que no pase un accidente aquí, de que una carreta de estas se les venga para atrás o algo suceda, entonces es que dicen, bueno, ahí tenemos la situación de que estaba en estudio. Ellos dirán alguna cosa, pero sí necesitamos de veras que la situación esa se nos solucione, porque esto es terrible. El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, se encontraba fuera del Cantón cuando se realizó esta nota, pero vía telefónica. Comentó que se trabaja en el tema. La idea de hacer esta calle de una sola vía está siendo analizada. Bueno, hay una propuesta que hicimos como administración, como municipalidad, que está ahí siendo consultada con diferentes sectores, en donde, bueno, en ese sector al menos hay la propuesta de la eliminación de un sentido. Lo que parece más cercano sería una demarcación por parte de Ingeniería de Tránsito. Hay algunos estudios que se han realizado y que más bien en los próximos días, en ese tema de vehículos pesados, pues estará haciendo la rotulación respectiva de la prohibición de vehículos de ese tipo en ese sector. Entonces, sí se han hecho gestiones al respecto y esperamos más bien en los próximos días, pues estar haciendo las señalizaciones respectivas en ese tema. Una cuesta en el pleno centro de la ciudad, que se convierte en un dolor de cabeza y preocupación para los vecinos.